Hola, así que te estás preparando para el Domingo de Ramos. Tu ramo está muy lindo, ¿ah? ¿Pero sabías que esta palma es el hogar de varias especies como el perico cachetidorado? Sí, tú, pero tranquilo, con tu ayuda podemos protegerla. El Ministerio del Ambiente propone el uso de materiales y plantas alternativas para elaborar artesanías este Domingo de Ramos. Con creatividad puedes usar laurel, maíz, paja, totora, arrayán, cigse, entre otras. Además, recuerda que la tradición y la conservación van de la mano.